Continuamos adelante en nuestro programa semanal y como les hemos venido contando desde la pasada semana aquí en nuestros programas durante todo este mes de julio vamos a estar hablando de las fiestas del Carmen tanto en Arguineguín como en playa de Mogán pero eso será a posteriori porque durante estas primeras semanas como hemos estado aquí contando y ustedes también por cierto están pudiendo ver muchos de estos actos que suceden en nuestro canal de televisión pues lo que hacemos es promocionar actos de esta fiesta y uno de los que está marcado para este fin de semana es concretamente este sábado día 13 de julio donde vamos a tener un concierto de una joven de nuestro municipio que viene siendo noticia desde hace bastante tiempo porque el sábado 13 de julio a partir de las 10 de la noche vamos a tener a Evelyn en concierto vecina de Arguineguín y concursante seguro que ustedes lo recuerdan de Pequeños Gigantes, La Vosky o incluso integrante del grupo Disney Channel Paper 3 que fue una serie que salía en el canal Disney Channel hace ya algún tiempo y la hemos invitado aquí a nuestros estudios para hablar con ella un poco de lo que ha sido toda esta experiencia y sobre todo para hablar del concierto de este sábado Evelyn que tal muy buena y gracias por acercarte y por hacer el esfuerzo que sé que tenías alguna duda pero pero bueno tenemos un poco entre tu familia y nosotros forzados a que estés aquí porque bueno nos parece interesante y sobre todo yo creo que para ti la oportunidad que te dan este sábado en la fiesta es también importante porque es la primera vez que vas a estar en solitario en un concierto claro yo gracias al ayuntamiento y a todo el mundo por haberme ayudado no porque quieras o no estas pequeñas cosas son las que a la gente pues me dan más a conocer claro que sí bueno que te da más a conocer ya a ti te conoces mucho incluso incluso a nivel nacional pero es verdad que todavía alguno por ahí habrá que dirá bueno y esta chica es de nuestro municipio pues si es de aquí y viene desde los 10 años pues como digo siendo siendo noticias como está haciendo los preparativos del concierto que me cuentan que por ahí te están ayudando desde la escuela de música de moda si me está ayudando mi tío con su banda los tempranillos y el combo moderno de la escuela y pues estamos yendo a los ensayos por las tardes bueno un concierto que en torno a una horita me comentabas antes de empezar la entrevista que no basta nada mal para hacer la primera ocasión y bueno temas de los que seguramente en muchas ocasiones ya hemos escuchado no porque tú tienes unos temas hay que que son los que te hemos escuchado una y otra vez pero también tratando porque desde cuándo estás siendo también alumna de la escuela cuántos añitos lleva ya 5 años 5 años sí bueno importante tu talento es innato eso queda claro cada vez que te escuchamos pero yo creo que es importante no el que uno al final pues reciba esa formación y vaya mejorando y también adaptando porque yo entiendo que no es la misma voz la de evelyn con 10 años que la de ahora con 16 no ha cambiado te ha cambiado bastante bueno los preparativos me imagino que todavía tratando de ultimar detalles nerviosa está por actuar ante tu gente sí estoy nerviosa pero porque nunca había hecho un concierto de tanto tiempo y tantas canciones pero bueno va a salir yo creo que sí va a salir y va a hacerlo seguramente que fenomenalmente bien oye que bien decía yo desde los 10 años te hemos visto crecer y en la televisión te hemos visto en grandes concursos incluso aquí en canarias pero sobre todo bien se hizo famosa por aquel pequeños gigantes en los que fuiste es capaz de quedar segunda aquellos tres meses en madrid que fueron seguramente una experiencia para recordar con tus padres incluso viviendo junto a otros también pequeños gigantes porque había muchos también con muchísimo talento que no sé cómo le va tienes todavía contacto con algunos de ellos con algunos tengo contacto la verdad y les va genial y en cómo fue aquella experiencia en tele porque aquello te iba a decir hoy te recibimos aquí en un estudio oye modesto bien para lo que somos que al final somos una tele local pero aquello era televisión nacional un programa en prime time entonces se grabó aquello en verano luego salió a finales de aquel año como fueron eso era grandísimo y pues era muy duro la verdad porque tenías que estar constantemente trabajando pero bueno el resultado fue genial sí sí el resultado fue genial y la experiencia única yo creo que hombre te cogió muy jovencita pero bueno yo creo que son experiencias que para aunque en aquel momento tenía diez años diez nueve diez años no fue uno va a recordarlo siempre va a recordarlo siempre porque claro de buenas a primeras verte ahí en tele 5 con todas las cámaras que no sé cuántas cámaras había en los estudios me imagino también ensayos previos porque claro no solamente ya la grabación en sí sino todas las horas que pasas con el equipo y con todos esos niños bueno luego tiene la oportunidad yo sobre todo me quedaba gratamente sorprendido y sobre todo también viviéndolo como como yo creo que nos pasa a todos cuando vemos a gente de nuestro municipio llegando tan lejos orgulloso cuando te vi en esa serie de disney channel que también fue una otra experiencia increíble para ti durante tanto tiempo yo que me cogiera disney channel fue como mi sueño no porque yo siempre decía pues mira mamá yo quiero ir a disney channel quiero ir y cuando me dijeron pues mira queremos que estés en disney channel fue como yo me lo creía pero fue impresionante porque claro entonces ya no solamente era cantar que se te daba bien casi lo hacías de manera natural a encima actuar eso ya fue otro otro rollo diferente pero bueno yo lo saqué y después verte eras exigente estabas pendiente te lo pasaron previamente como fue todo aquello lo veía cuando los ellos me decían cuando lo sacaba y yo estaba ahí como no me lo puedo perder porque tengo que verlo y la gente aquí de tus familiares como como se tomaron aquellos estaban contentísimos incluso más que yo eso eso seguro es seguro eso seguro bueno experiencias que vas a tener siempre ahí y eso también te hemos visto no que no para también desde de intentarlo en otros concursos hace poquito también en un concurso aquí en la rambla en gran canaria que incluso ganaba o sea que no has parado de buscar la oportunidad de seguir aprendiendo pero de siempre presentándote a estos concursos que quiero no te dan visibilidad así y te dan oportunidad porque el objetivo de abrir es tratar de ser alguien en la música ahora que ya tienes 16 años que estás en ese paso entre ya ha dejado de ser niña no te conviertes en adolescente y entró poco en mujer en adulta seguir en este mundo es el objetivo que yo siempre dice la música es mi pasión y no la voy a dejar por nada el mundo y los estudios como van pues muy bien porque hay que seguir estudiando es decir antes que hay que seguir estudiando la música que es tu pasión pero también los estudios para que va bien va sacándolo año a año eso eso es importante es importante no sé si en casa dice oye si no se sacan los estudios no sigues cantando oye que la verdad que estamos eso deseoso de verte la primera vez aquí en el municipio en un concierto es verdad que te hemos visto en numerosísimas ocasiones en las fiestas te hemos visto también participar hace mucho tiempo incluso cuando venían de esos concursos no porque en las fiestas ha participado en otras ocasiones recuerdo cuando te presentaba bien con la concursante de de pequeños gigantes que la vamos a tener la fiesta pero ahora ya eso queda atrás vamos a tener aire a esta chica de 16 años que estudia y que su pasión y sobre todo su objetivo es llegar lejos en esto de la música y pues yo qué quieres que te diga que que salga todo bien y que ojalá algún día te veamos en esos grandes escenarios o en esos pequeños en esos teatros que sea de la forma que sea pero que pueda vivir tan difícil de la música pues muchas gracias pues nada muchísimas gracias evilly te vemos el sábado en la plaza de las marañolas que no sé si lo he dicho la plaza de las marañolas a las 9 de la noche evilly en el concierto acompañada de también de parte de las escuelas artísticas de mohán muchísimas gracias evilly al final lo has hecho muy bien vas aprendiendo y espero que la próxima vez pues incluso podamos hacer alguna entrevista más distendida muchísimas gracias evilly que saca todo bien el sábado vale nosotros que continuamos aquí en nuestro tiempo de mohán al día con otros temas a la vuelta otros asuntos y en la parte final sobre todo hablaremos de las fiestas del carmen y de estos actos que tenemos por delante durante estos próximos días y y y y y y y